En el Santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asómate con tu hermana Para tomar lo que dé Todas las ñatas del barrio Con sus guambritos vendrán A ver fiesta va a haber baile Como nunca se verá Esta noche yo me animo Con el tránsito román Y si quieren nos casamos Más arriba del San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Vienen las de Huancacalle Junto con las de Tejal La costura era Rosaura Y la negrita Isabel La gordita Carolina Y la mujer del Manuel Por la izquierda y la derecha Pues al pavo bailará Zampateando y con quincadas Al Santo festejará Tocarán los grupos victor Cantarán los peña fiel Darán mis tela rosada Y chinguero como miel Esta es duda de mi quito Con guambrita sin igual Es una de gente buena Es una tuna legal